Bueno, me piden que haga mi porra electoral, en realidad ya la tengo hecha. El 19 de junio puse en Twitter un mensaje indicando los escaños que creo que cada uno va a sacar. Pero para aquellos de ustedes que no tengan Twitter, yo creo que se van a equivocar las encuestas. Creo que como ha sucedido ya varias veces, Vox va a abatir los datos que se le dan. Y mi pronóstico es el siguiente, el Partido Popular va a estar en torno a los 120 escaños, Vox estará en torno a los 65, entre los dos tendrán 185, una mayoría absoluta holgada. El PSOE se quedará en los 100, raspados, y en cuanto a Yolanda Díaz pues estará en torno a los 25. Esa es mi porra. ¿Qué pasará después? Pues con esos números no va a haber más remedio que hacer un gobierno entre PP y Vox, lo cual creo que va a ser una excelente noticia para España. La única posibilidad de que no hubiera ese gobierno pues sería que el Partido Socialista se abstuviera para que Feijó gobernara. Bueno, ya lo hizo en 2016 con Mariano Rajoy. ¿Lo podría volver a hacer? Pues no tengo ni idea, pero en cualquier caso si lo hiciera, pues bueno, sería el final del Partido Socialista y nos alegraríamos mucho todos.